Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina y visitando algunas obras que se van a inaugurar dentro de poco. Es por eso que estamos con la arquitecta Grisel Greggio. Muy buenos días. Arquitecta, bueno, cuénteme lo que estamos viendo y lo que va a ser próximamente esta inauguración. Bueno, estamos ultimando detalles para poner en funcionamiento porque el baño es la inauguración de la plaza. Así que estamos preparando toda la parte de la cartelería que está quedando, la parte de iluminación y, bueno, un poco eso, terminando para poder concluir y darle inicio al uso de este espacio. O sea que el día 20 va a ser esta inauguración una plaza Verónica Bailones que está quedando muy, pero muy bonita. Y bueno, ya prácticamente parquizada. ¿Y qué iluminación tiene arquitecta? Bueno, está todo LED y, bueno, está todo comandado para que a un cierto horario se prenda la música. Está con fotocélula. Exactamente. Y en este momento lo que están haciendo los obreros de la municipalidad, ¿qué es lo que es? Estamos poniendo para la cartelería, la educación y lo que necesitaría la plaza, ¿no? Perfecto. Bueno, arquitectos, sabemos que estás trabajando. Le agradecemos por esta nota de informe en vivo. Gracias por ver el video.